Todo lo han trabajado desde Quito, no conocen nuestra realidad. Después de hecho oficial conozco que tenemos dos años todavía para demostrar de que el hospital cantonal de Girón tiene que estar como está e incluso mejorar. En cuanto se refiere al registro civil, señores alcaldes y autoridades, debo indicarles que como federación de barrios tuvimos una reunión con otras personas, otras autoridades del cantón hace dos meses aproximadamente. Incluso fue invitado al señor vicealcalde a esta reunión. Se analizó la situación del registro civil, se nombró una comisión, la misma que debió charladarse a la ciudad de Quito. Pero al conversar con la doctora Guilliana Guzmán, llegamos a la conclusión de que en definitiva, debido a las elecciones, posiblemente no nos podían atender adecuadamente. Y que lo más pronto debíamos ir a proceder a la acción. Tratemos de apoyar, conforme el día de hoy nos estamos apoyando y vamos a seguir en adelante para no irnos como el cangrejo, pliamente para atrás. Si nosotros mismos no nos unimos como personas, de nada sirve. Las autoridades electas que están ahora, el alcalde que está en función, pueden hacer todo administrativamente, pero el pueblo es la fuerza del cantón. Esta comisión que se forme aquí, en esta asamblea, que haga las gestiones respectivas para sacar una audiencia, pero no aquí en Cuenca, sino en Quito, porque en Quito se maneja todo, todos sabemos que en Quito se maneja todo. Porque sacamos aquí en Cuenca, que dice, en Quito, las dos luces son de Quito. Hagamos una comisión de tipo permanente de una vez, para que se haga cargo de todas las instituciones de Girón, porque no tenemos quien nos represente en este momento para la defensa de los intereses que entró Girón. Aquí no debemos ver quién hizo algo o no hizo, quién tuvo la culpa, sino qué vamos a hacer de hoy en el año. Porque estamos, como siempre, culpando al uno, culpando al otro, y por esas pendejas, por esas disputas, hasta ahora quiero que tenemos resultados negativos. Pero también no descuidemos de lo que es la educación. A veces exigimos a nuestras autoridades locales la gestión, exigimos a nuestras autoridades locales que haya participación ciudadana aquí. ¿Quién creó la ley de participación ciudadana, compañeros? No fueron los asambleístas enviados por el señor presidente de la República del proyecto de ley. ¿Se ha hecho cumplir esa ley? ¿O acaso el pueblo de Girón, de manera excepcional, no tiene que ser consultado sobre las decisiones que se toman desde el gobierno nacional? Allí, en Semplanes, se toman todas las decisiones de la distritalización, de la nueva reestructuración, tanto en salud, en educación, y en todos los ámbitos de la actividad que se desempeña en la sociedad. Cuando necesitan, y necesitamos el voto, sí acudimos a la ciudadanía. No era para consultarle jamás. Nos hicieron conocer esta decisión de la distritalización, de la reestructuración de la salud. Eso no se conoce, señores. De todo corazón, quisiera agradecer a las nuevas autoridades, si es que en realidad así lo hacen. Pero, al mismo tiempo, muchas de las personas que están aquí y que aún trabajan en estas oficinas, han mantenido un silencio cómplice. ¿Acaso el hospital de Girón no conocía lo que se estaba dando? Por miedo, mucha gente se cayó. Nosotros sí estuvimos presentes cuando logramos conocer los problemas que se venían dando. Nuestros representantes que juraron también defender los intereses de la ciudadanía. Ustedes escucharon en ese debate, en esa confrontación de ideas que tuvimos en el hospital, tener que decirles que están mintiendo, porque eso es lo que estaban haciendo. La señorita asambleísta justificó una y varias veces de que el hospital no pasa nada, que no se va. Compañeros, yo creo que la ciudadanía sabe que sí hemos estado al frente discutiendo y sin miedo, porque ahora hay que tener miedo a las represalias. Pero no importa, yo creo que la gente que es valiente y con la conciencia tranquila no tiene por qué temer de nadie. En cuanto al traslado por la distritalización, al traslado que se va a hacer del registro civil al Cantón Santa Isabel, yo quisiera conocer qué autoridad recibió alguna información, además de lo que ya se ha demostrado y creo que alguien tenía los oficios. Porque si se pidió un espacio de terreno de mínimo 200 metros para el registro civil, cosa que fue concedida y aprobada en el Consejo Cantonal, hay la autorización para que se dé. Y ahora que no se diga que por falta de ese terreno el registro civil tiene que retirarse. No es así, señoras. Pasaron a pedir en comodato la casa municipal que hoy está funcionando el registro civil. Igualmente se les aceptó, pero nunca regresaron a continuar con el tránsito. Yo felicito a todo este pueblo que hoy se ha reunido y es una de las pocas ocasiones en las que contamos con esa presencia. Hubiésemos querido que cuando se asiste se venga esta cantidad de gente y mucho más, pero a proponer ideas, a proponer soluciones, a dar caminos y no solamente a criticar y al insulto y a la confrontación. Estamos enterándonos, quizá no sea por última hora, quizá tengamos un chance para nosotros, como siempre hemos demostrado, nuestra valentía para defender a estas instituciones de nuestro canto Giro. Yo más bien felicito y agradezco esa decisión que hoy, siendo un día que es a media semana, se ha dado un tiempo a llegar, a asistir a esta asamblea, a la gente tanto de aquí, del centro nacional, como de las comunidades. Eso demuestra, en realidad, que Giro sí está preocupado de manera puntual sobre el registro civil. Aquí, obviamente, se ha tocado también el tema del hospital de Giro, el tema de la educación, que obviamente tiene que ser tratado con más tiempo, posiblemente con los documentos en mano. Si ustedes, como comunidad, facultan a una comisión y a las autoridades de asumir esta responsabilidad, de conocer la ciencia cierta, de hacer las gestiones como comisión, e incluso ir dando plazos a las autoridades, porque en la próxima ya no van a ir cinco de la comisión, en la próxima irán 50. Si no hacen caso, en la próxima serán 500. Si no hacen caso, en la próxima serán 1.000. Entonces, 1.000 es noticia y cualquier realidad se asusta. La comisión tiene que estar conformada de manera directa por el señor alcalde electo y, de igual manera, por el alcalde de Infunciones. Yo sugiero que se integre en esta comisión el doctor Ochoa. El señor doctor Santiago Delgado, los dos concejales electos, el señor doctor Coronel, el licenciado de Panamá, y el doctor Lugo Lucero. Quiero un gratido de favor al señor Romero Abad que integre en esta comisión, por favor. Y también, si es posible, el padre Víctor Cabrera. Entonces, la comisión estaría conformada de la siguiente manera. El señor José Miguel Uxca, alcalde electo, el señor Jorge Duque Iñezcas, alcalde de Infunciones, el doctor Santiago Delgado, concejal en funciones, el doctor Rodrigo Coronel, concejal electo, el señor Panamá, concejal electo, el doctor Hugo Lucero, médico del hospital, el señor Romero Abad, el padre Víctor Cabrera, y mi profesor. Yo creo que más bien ya, con la llegada a Quito, con los resultados, sí les convocamos, y eso pues lo vamos a hacer inmediatamente, para darles a conocer los resultados que tenemos desde allá.